No te gusta Lo que quieres oír Un bello embustero Solo por casa en nuestra vista lo vamos a ver A mí también Siempre quiere verme sola No hay que caer en su trampa una vez más No nos peleemos No nos va a engañar No terminaremos por un bello embustero No nos va a dividir No nos va a engañar No vamos a sufrir Por un bello embustero Confiaba en él más cuando lo encontré Besándote el cuello Yo de nuevo voy a caer Nos saímos suerte Porque a ti si hay mil por ahí Él es un perro Las cosas en guerra y vos prestas a su piel A mí también Siempre quiere verme sola No hay que caer en su trampa una vez más No nos peleemos No nos va a engañar No terminaremos por un bello embustero No nos va a dividir No nos va a olvidar No vamos a sufrir Por un bello embustero Lo creía tan mío Yo vivía por él Fuimos un desafío Que pudo más que él Es un hombre muy frío No es de una mujer No nos va a dividir No nos va a engañar No vamos a sufrir Por un bello embustero No nos va a dividir Por un bello embustero Gracias por ver el video.